Antes de utilizar el iPod Shuffle, comprueba el estado de la batería. Hay dos luces que señalan el estado, una en la parte superior y una en la parte inferior. Desliza el interruptor para encender el iPod. Si la luz está verde, significa que la batería está cargada. Si está en ámbar, la batería está baja. Y cuando está en rojo, la batería está casi vacía y hay que cargarla de inmediato. Recuerda que si la luz está en ámbar y parpadea, no debes desconectar el iPod Shuffle del acoplador. Puedes comprobar el estado de la batería sin necesidad de interrumpir la reproducción de los audios. Apaga el iPod Shuffle y vuelve a encenderlo de inmediato. Tiene que hacerse muy rápido o la música se detendrá. El indicador luminoso indica el estado de la batería. Hay que recordar, el 80% de la batería se carga en dos horas y tarda unas cuatro en completar la carga total. Cuando tu Shuffle está cargado del todo, puedes escuchar música durante 12 horas. Gracias.